Acabé grado de enfermería en el año 2015 y a finales de 2018 me otorgaron el primer premio nacional extraordinario final de carrera. Yo no sabía que existía este premio, fue mi universidad la que me avisó e incluso estuve dudando en presentarlos porque pensaba que no era mucho papeleo. Yo pensaba que no me iba a dar tiempo a conseguir toda la documentación y aunque la consiguiera que no me lo iba a llevar. No te lo crees, pero una vez te das cuenta de que es verdad, pues la verdad es que se siente una gran satisfacción por el reconocimiento que supone al esfuerzo. Recibí el premio en junio en una ceremonia de manos del ministro Pedro Duque. Fue un momento muy emocionante que seguramente recordaré toda mi vida. En esos momentos te acuerdas de tu familia, de los profesores que has tenido, de los compañeros y en general de todos los profesionales de enfermería, porque era como también, aparte de un reconocimiento a mi esfuerzo, un reconocimiento también a la profesión. Otros premios que he tenido han sido en el año 2013, me dieron en mi universidad el premio al mejor alumno. Y también, cuando finalicé el grado, me dieron el premio extraordinario final de carrera de mi universidad, del área de Ciencias de la Salud. Y también me dieron el premio al mejor trabajo de fin de grado. Hice una revisión sistemática sobre los cuidados de higiene oral en pacientes intubados. En el futuro me veo trabajando de enfermera o de matrona, cualquiera de las dos no me importaría, y cuidando a las personas, acompañándoles, también investigando en cuidados y, en definitiva, haciendo crecer la profesión de enfermería.